Píntame una noche cer manchado de azules y de violetas Luna vestida de llena, restos de la escena de un cometa Silencio que otorga el tiempo, ráfagas de viento del vaivén de cada uno de tus besos Caducados en los labios, álbum de caricias de extrarradio Cántame al oído las canciones que una vez me dedicaste Versos cargados de rabia, suerte, pena y noches de desgaste Dime que nunca te fuiste, que no me llamaste por despiste Y que me vas a regalar una vida entre tus piernas a la luz de la felicidad Y si quieres nos volvemos juntos, futuro imperfecto de un descuido Cogemos un par de flechas y se las mandamos de vuelta a Cupido Nos sentamos a contar historias de taberna Bebiendo recuerdos guardados en el cajón Nos fumamos los atardeceres mudos entre pompas de jabón Háblame de ti como si fuera la primera vez que hacemos El amor por las esquinas escondiéndome en los rizos de tu pelo Cállame con la mirada, miénteme en silencio Por si acaso me despierto de mis sueños Y me caigo de la cama con el corazón rodando por el suelo Escríbeme cartas como si fuéramos dos adolescentes Yo te cojo de la mano, tú suspiras sigilosamente Yo te bajo el sol del cielo, tú me invitas a emprender el vuelo De un mañana sin final Viviremos el segundo, ya nada volverá a ser igual Y si quieres nos volvemos juntos Futuro imperfecto de un descuido Cogemos un par de flechas y se las mandamos de vuelta a Cupido Nos sentamos a contar historias de taberna Bebiendo recuerdos guardados en el cajón Nos fumamos los atardeceres nudos Entre pompas de jabón ¡Gracias!